Entregando la salida para Nicolás Rodríguez, avanza Nicolás, un pelotazo buscándolo, Adaluz está habilitado por arriba, tiene el primero, tiró... ¡Gol! ¡Gol! Se hizo la luz para River. Gran pelota de Nicolás Rodríguez a la espalda de Oliveira y de Ortiz. Allí se filtró Mauro Daluz. Cambia la flecha, viene River. Buena presión y marca. Entonces Oliveira la está pidiendo Daluz. Corre habilitado, la hace una esperanza, me gusta. Si pasa, está, pasó, pasó, pasó. Parate y gritalo, parate y gritalo. ¡Gol! 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 Darcenero y Uruguayo. Da luz a la velocidad de la luz y una luz para calcular lo que nacía. La oportunidad que estaba ahí picando como la pelota que le jugaron para que se fuera el delantero y dejara por el camino al arquero. Y entonces River, un equipo de la aduana montevideana a buen puerto en Brasil. Le gana Santos 1 a 0. ¡Qué bomba, señores! ¡El gol de Daluz! La luz tiene cosas, capaz que alguno lo escuchará como una locura, pero para mí tiene cosas de Jonathan Urreta Vizcaya. Un jugador de zancada larga, de muy rápido, a ver, de mucha velocidad y que se acomoda esto de correr a alta velocidad llevando la pelota. Sacando pelota, jugando más arriba, no podía Mota y entonces River que se anima a correr Daluz. Falla el lateral, Daluz se la lleva, tiene el gol, lo tocan de atrás. ¿Qué dice el árbitro al borde del área? ¡Y así! ¡Está pitado! ¡Qué error! El quiebre del partido. El jugador más abierto, preparado para contragolpear por su velocidad es el futbolista que marca el pase. Y es el jugador que le gana después del error de Oriño, le ganan velocidad a este lateral izquierdo para llegar en esta posición. Para después de ese control ya meterse en el área. Ha expulsado el lateral zurdo del equipo brasileño, pudo llevar Mota y entonces nace una esperanza. Es la contra de River, ese pase profundo, Daluz, una luz. Ahí está pisando el área, peligro Daluz, lo tiene, lo pierde. Lo tiene y lo pierde, parecía ser de River. Ocarce, después termina siendo bueno el movimiento del arquero para cortarle el ángulo de remate. Ojalá que todavía el cansancio no lo haya fundido. Empieza a ser protagonista, mira la pelota, golpea en la cara del arquero. ¿En quién? ¿En dónde? ¿Y en cuándo? ¿Demora? ¿En cuándo es ahora? ¿El quién es calzada? ¿En dónde? Arriba. Ese remate de frente de Daluz, el palo. La más clara de River, ese salvo santo. Un comienzo que merecía el gol, pero lo cierto es que el fútbol no sabe de merecimiento. Es una frase muy utilizada. Y si no pregúntenle a Oliveira. Centro que hace Daluz a la cabeza para el número 19, que obviamente no lo festeja, no lo grita por su pasado en Anubio. Un Oliveira que luego terminó saliendo con una contractura en el posterior al final de los primeros 45 minutos. Y buscaba otra vez quedarse con ese lugar de privilegio tras lo que había sido el triunfo de Peñarol frente a Plaza Colonia el sábado por la noche en el Zupici. Pero todo comenzó al revés para el equipo de Juan Ramón porque aparece esta corrida de Urruti y la definición es de Mauro Daluz. Presten atención, al minuto y medio lo comenzaba. Al conjunto Albi Violeta con esta muy buena corrida, con tiempo, con espacio del Tito Urruti. Nada egoísta la sede al medio para Daluz. Nada que hacer para Denis. Vean todo el tiempo que tiene el Tito, el hombre de Conchillas. Toca al medio para Daluz. Y se abría el marcador en el Prado de Montevideo. Y la tapada es fenomenal del arquero de River. Más del conjunto del floridense que en contragolpe tenía jugadas, tenía incidencia como para... Centro de Alonso, complicado, volviendo un rebote. No tiene el empate, pegó en el palo, se salvó Colón. Se salvó Colón de media vuelta, lo tuvo Riz. Gana Alonso, va Alonso, va Alonso, va Alonso, Daruz. De largo a Escobar, había falta, sí señor. Falta de Escobar contra Daruz, ahí tiro libre. Daluz, va ganando Mauro, intenta recuperar Escobar. Daluz ya el centro, es pasado. Acá venía Daluz, se topó de frente con Oliveira. ¡Ay, falta! Ya sacó el Veira. Acá recibe Urruti. El pase para Daluz. Otra con Urruti, disparo. El palo derecho de Nicola Pérez. Y en el minuto 46, River, que no generaba, de pelota quieta lo empató. Mauro Daluz, uno, no parecía justo, pero era la realidad. Y hacía todo lo posible para llegar al segundo. Por momentos fue imparable Mauro Daluz, que aquí gana en velocidad. Y Darwin Torres lo termina bajando. Al 17, Gustavo Tejera en forma correcta, termina cobrando la pena máxima. Le sacó ventaja a Daluz, a Torres, que retrocede al área y ahí se da el empujón. Lo cambia por gol. Llegará el tercer gol de River. La corrida es de Mauro Daluz, que a los 34, faltaba 11 para el cierre en el Parque Ville. En el marco del torneo apertura, le gana a la saga Bohemia. Y el tanto del número 17. Y el 3 a 0. Matías Santos, espera Blanco de nuevo. La presión de Daluz, se viene Daluz, no puede Barbosa con él. Sigue Daluz, el toque al medio. Gol, gol. Y después tuvo un par de desbordes bárbaros. Y acá, en el segundo tiempo, prácticamente que no le habían dado el juego por derecha. Y observen la carrera, puso primera, segunda, tercera, cuarta. Termina en el campeonato. Será local antecerro y visita la Racing. Corre la luz, el centro del 17, el remate, el remate. Gol. Y ahí está la jugada. Peñerol se queda y la tocan a espaldas de Petric. Venía el centro, busca a González. ¡Es gol! 20 horas va en vivo por BTV. Racing con Nacional, Mauro Daluz. Daluz y la entrega. Le queda a Rosso. Presiona y gana Mauro Daluz. Se complica la vida a Irton Koubo. La velocidad del 17 es tremenda. Escapa de la marca de Gonzalo Maulela. Llega a mandar el centro y casi en contra. Para el equipo del floridense Giordano. El pase de calzada, abriendo la cancha, abriendo el juego. Otra vez la inteligencia de Mauro Daluz. El centro para Olivera y el mejor jugador de la cancha. Y a los 25 marcaba la apertura del tanteador. Dio una clase Juan Manuel de cómo. Jugada que continúa. Otra vez Bonet protagonista. Y otra vez el que aparece es Mauro Daluz. En esta oportunidad le gana el duelo. 2 a 1. Centro. Preciso. Y el equipo mejorara de mitad de cancha hacia adelante. El pase de calzada. Daluz que aparece habilitado. La envía al segundo palo y ahí aparece Facundo Bonet. En el juego ya que iba a entrar Gabriel Leyes. En su lugar. Un futbolista que hoy no rindió. En todas sus posibilidades. Peraza. La corrida por derecha. Falta para tarjetita. Peraza durante el desarrollo de la etapa complementaria. Y atención, vean lo que les digo. De contragolpe lo planteó River en el segundo tiempo. Daluz. Aquí está llegando. Vean toda la contra del conjunto de River. Aparece Daluz. Solo por allá Neris. Recibe. Valaria. Frente a River en las piedras. Pero el gol de Daluz. Al conjunto de Arseneiro. Que en la próxima va a jugar frente a Peñarol. Está fijado el partido en el parque federal. Podía haber cobrado Fernando Falce. River lo va a ganar. Aquí está Matigas Jones. Gol de River. Minuto 46 y medio. Piedras le ganó a Boston River. 3 a 2. Y sigue. En la primera partida no. Y en la segunda no. Porque llega solo con el segundo palo. Y anota su segundo gol en el marco del torneo de Causura. Dos de la primera parte. River ganaba por 1 a 0. Ataque para el conjunto del Prado de Montevideo. Y entre Juan Manuel Rivera y el coloniense Bonet. Falla en primera instancia Correa. No puede Vigo. Que entró en la parte complementaria. Y el gol de Mauro. Marcar el 2 a 2. En el partido. También de espaldas al arco. Define Nacho Barrido. Va a ir en busca del tercero River. Herrera con el paso adentro. La baja peraza. Le queda Daluz. Y donde pone la pelota el juvenil de River. Golazo del Darcenero. Una jugada. Sobre todo la finalización. Con cara interna. Viene el gol de River. Viene el segundo. Queda mal parada la defensa de Boston River. El centro de la muerte. Y Mauro Daluz. Que aparecía en el medio del área. Recién había ingresado un minuto antes. El número 17. Y la primera que toca. La manda a guardar. En Herrera. Salida rápida de River. Daluz que va. Falta. Falta. Y... 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 Para el conjunto de Sallago Pasa entre líneas de Martín Correa Llega Dalú, peraza de espaldas al arco Que toca para el ojito Rodríguez Primero Torres Agas Por una situación complicada en la tabla del descenso Enfrentaba al equipo de Ticco Primer intento que hace Mauro Dalú Y sale rápido y entonces Va Dalú de la luz River Ahí está Dalú, para adentro, para afuera Para afuera, para afuera, para afuera Ese centro me gusta y faltó una cabeza ahí Pasuda americana, es el empate a cero de River con Santos Carga Olivera, saca así de bien Aguilar Así de bien es un decir, la dejó corta Y entonces Dalú, ahí está Punta al medio, ese que ven abriendo Se espera el centro en cualquier momento Cuando la pelota era a cero La sacaron justito Y a la vuelta de esa esquina quiere River No puede, la falta Como se vivió la primera de las Me gusta, nace una esperanza Ahí está Claudio Herrera Buscándolo arriba Otra vez A Dalú Que tira ese centro a las manos En el medio lo encuentra Otra vez a Evaristo Tocó Mota Efecto y River Saliendo por Dalú Se vio de lejos Es la falta Y es el tiro libre correspondiente Pienso y mete ese pase Pochó la calzada Multiplicándose en el medio Y entonces River Nace una esperanza Ese pase de Dalú No pudo Plada Quiere girar Y cerca a través del palo derecho Presencia de Dalú Dejan el camino a Pedro Silva Saca el centro Y luego del rebote Lucas Hernández Buscando a Rojo Le va quedando a Dalú Andá, andá, andá Llega también González Olivera El disparo Elevado La primera llegada Dalú Olivera Recogiendo En la mitad de la cancha Jones Juan Manuel Olivera Llega, llega Facu Va llegando Mauro Dalú Ataca River La tiene Dalú El envío cerrado Por el medio El envío de calzada Para Dalú Llegó Dalú Busca River Centro para Olivera Dominando la pelota Calzada Entregó para Mauro Dalú Se viene Dalú Busca River Mandó la gente de River Y muchas gracias Dalú Otra vez para River Se viene Dalú Llega Hospital Eche Como venía Calzada Dalú Para River Nuevamente Se viene Dalú El centro para Olivera Toque corto En dirección de Pablo González Dalú Dalú Llega contra la línea final Centro de Dalú Dalú Siempre desequilibrante Pero hoy fue bien controlado Boné Pase filtrado De Leyes Para Mauro Dalú Que controla Que Ve venir a Leyes Por el segundo palo El remate Como venía Romero El toque con Espino Atento Minero García Después Calzada Jones Y ahora Dalú Y se viene Dalú Y la adelanta Dalú Llega Oliva Paul del 17 Olivera Se olvidó Luis Bernardo Por quien entra Olivera al piso Juega al medio Hospital Eche Lo pone a correr Otra vez a Mauro Lo pone a correr Otra vez a Dalú Pegado a la raya Conecta el 17 Se viene Dalú Lo espera Espino Centro de Dalú Williams Martínez Buscando por arriba Mauro Dalú Este conecta con Juan Manuel Olivera Encimado por Erra Muspe Va otra vez Para Dalú Salió Conde Hacia el medio Corre Neri En la tarde Pase largo De Nicola Pérez Mauro Dalú Es el que controla Olivera Y el pase Entre líneas Para que Facundo Boné Recepcione En el campeonato Para él Para conseguir el empate En el minuto 41 Del segundo tiempo Dalú En la hora El gol de la victoria Para River La pelota Que Hospital Eche El Pato Peraza Gira Peraza Tuvo tiempo Nadie lo fue a apurar Vino para Dalú Hasta el fondo Va Mauro Dalú Al medio Está el primero Llevando la pelota Por izquierda El centro Dalú Muy exigido Y La pelota que rebotaba Y pasaba cerca De uno de los paros Quizás una de las pocas cosas Que pudo rescatar River Fue la presencia De ese hombre Mauro Dalú Pero más tosco Como Ábalo Tres más En el Trófoli Falta de Nández Si señor Cobra Ventancor Para el número 27